Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. En el mundo de One Piece los piratas dependen de muchos factores para llegar a la cima y cumplir su objetivo. Ya sea navegar tranquilamente, saquear islas o ser el rey por encima de todos. Quizás uno de los factores más influyentes en sus carreras, además de tener una tripulación poderosa, es el clima de los mares por los que navegan y la habilidad que su navegante tenga para poder afrontar los problemas que se les vendrán encima. Tormentas, huracanes, reyes marinos, puede ocurrir de todo en los mares de paraíso o el nuevo mundo. Pero tal y como pasa en la vida real, la tecnología es capaz de ayudar a resolver, en parte, este tipo de problemas. El clima puede ser aleatorio, encontrarse con reyes marinos también, pero el saber qué dirección ha de tomar un barco, cuál será la más segura y hasta el tiempo que deben perdurar las tripulaciones en cada isla, son cosas que vienen definidas por un aparato irreal que existe en la serie, el log pose. Por eso en este vídeo hablaremos sobre qué son, su funcionamiento y los tipos que existen. Puede que el título del vídeo y el tema no sean los más llamativos del mundo, un vídeo dedicado a los log pose, ¿en serio? Pero si os quedáis hasta el final recordaréis datos que la serie ha dado y son bastante interesantes. Me gustaría crear una especie de sección en la que hable del mundo de One Piece, hablando de objetos, armas y otras cosas que existen solo en la serie y no en el mundo real, como los log pose, los dendemushi y otros elementos que no desvelaré todavía. Por eso espero que el vídeo os guste, y si es así dejéis un buen like y vuestro comentario, para aportar la que sería una nueva sección si os interesa. Muchísimas gracias Nakamas, comencemos. El log pose, que significa realmente brújula de registro, es un objeto que aparece en One Piece constantemente. Es un dispositivo de navegación parecido a las brújulas normales de nuestro mundo. En One Piece son estrictamente necesarios para viajar por el Grand Line, es decir, si en uno de estos dispositivos a cualquier pirata, por fuerte que fuese, se le haría imposible navegar. Y en One Piece las brújulas normales existen también. Sin embargo, las condiciones atmosféricas y magnéticas del Grand Line no permitirían su funcionamiento, resultando inútiles. Por eso es necesario un log pose en el Grand Line. Comúnmente lo hemos visto en forma de brújula de muñeca, conformado por una esfera de vidrio en el centro, en cuyo interior hay una aguja suspendida por un fino alambre. Esa aguja es la que marcará la siguiente isla de cada tripulación, y también su destino. Como decía antes, las brújulas normales no funcionan en Grand Line, debido a los especiales campos magnéticos generados por cada isla. El primer log pose que vimos en la serie fue entregado por Crocus a la tripulación. El log pose es tan útil y necesario, porque posee la función de registrar los campos magnéticos de las islas de Grand Line, y apuntar hacia la siguiente isla de destino una vez se haya completado el registro de la actual. El dilema es que en ocasiones, aunque no hayamos podido comprobarlo mucho en One Piece, porque si no sería un calvario, el tiempo que se debe pasar en una isla para registrar su campo magnético es de incluso años, parando por completo el viaje de una tripulación. Por suerte, eso no ha ocurrido con los migiwaras, pues estaríamos condenados a time skips continuos y aburridos, la verdad. Además del log pose normal, hay un especial para navegar por el nuevo mundo, ya que en esa parte de Grand Line, algunas islas cambian u ocultan su campo magnético aleatoriamente, por lo que con un log pose al uso no es suficiente, y se utilizan otros para el nuevo mundo, log pose conformados por 3 esferas y 3 agujas, al estar compuestos de esta forma, para así poder indicar la estabilidad magnética de las islas con la ayuda de las 3 agujas, como el que el ministro de la izquierda de la isla Yorin entregó a Nami. Aún así, estos artefactos no son perfectos, vimos como el de Nami se estropeó cuando entró junto a Luffy en el bosque de la seducción en Totoland. También existe un tipo diferente de dispositivo, el eternal pose, brújula eterna. Este dispositivo pareció al log pose, pero llevando la esfera con la aguja adentro de un reloj de arena, también registra el campo magnético de una isla, sin embargo, este artefacto siempre apuntará a esa isla que registró. Esto es de gran utilidad, pues como vimos en la serie existen eternal pose, por ejemplo de alabasta, que permitirán a una tripulación ser guiada hasta alabasta estén donde estén. Los eternal pose se utilizan con muchísima frecuencia hasta por la marina, por su utilidad. Volver a una isla del gobierno mundial, la ciudad natal de alguien, una base de la marina, es muy útil en el mundo de One Piece. Los mugiwaras no llegaron a comprar ninguno, sin embargo se dice que se venden a un alto precio. Los vimos por ejemplo cuando Vivi le dio un oigaran, Smoker, usó también uno de alabasta para seguir a Luffy, o el que Sanji roba a los unlukis, también para llegar a alabasta. Por último, hay un log pose muy singular, y es el que tiene el Susan Sunny en el timón, siendo este de gran tamaño, y cambiado más tarde por una versión para el nuevo mundo. Así que nada Nakamas, sé que es un vídeo muy corto, pero me gustaría utilizar este concepto de explicar brevemente cosas del mundo de One Piece, ya que algunas cosas son muy curiosas. Quizás pueda juntar varias en un mismo vídeo para que sea más largo, pero como vosotros queráis. Lo importante es que si os ha gustado la idea y el vídeo, me ayudaréis muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.